Así se vive la fiesta popular en el cierre de campaña de Claudia Sheinbaum, virtual primera presidenta mujer en México en los últimos 200 años, después de la tiranía de Free Pan de René. Y continuando así, la 4T impulsada desde el 2018 con el triunfo también del presidente Andrés Manuel López Obrador. De Morena, PT y Partido Verde Ecologista, la alianza por el bien de todos, primero los pobres. Están reacomodando en las calles adyacentes del Zócalo, en el centro histórico de la Ciudad de México, porque ya se llenó el Zócalo y se están reacomodando por acá, porque también unos van y otros vienen. Y ya van alrededor de 8 o 9 horas los contingentes arribando a la plaza de la Constitución frente al Palacio Nacional, desde donde gobierna el presidente Andrés Manuel López Obrador, que hará historia precisamente por su administración y su política transformadora, donde salen beneficiados no solo los pobres, sino también las clases medias. Y todos los sectores, incluyendo también a los comerciantes, empresarios, grandes potentados, así como corporaciones y empresas extranjeras o de la industria bancaria y financiera internacional, rompiendo récord en inversiones foráneas precisamente en México. Así como acaban de dar a conocer el bienestar para los mexicanos rescatándose según la Coneval y los organismos de investigación sobre asuntos económicos y socioeconómicos de México, donde han mejorado en estos últimos seis años su economía, sobre todo los asalariados, la clase laboral, obrera y campesina. Informando Luis Lim García aquí, de FM TV, en esta toma aérea para todos ustedes, en Factor Medios TV, suscríbanse por favor, los que no están suscritos a nuestro canal de YouTube. Ya va a empezar la ceremonia del cierre de campaña de la virtual primera presidenta mexicana, primera mujer, presidenta de México, Claudia Chembao, pardo, morena, PT, verde ecologista y demás partidos regionales y estatales del interior de la República. Sigue llegando contingentes después de ya alrededor de nueve, diez horas arribando y en unos minutos dará comienzo pues la ceremonia del cierre de campaña de Claudia Chembao.